Silvana Carrión se encuentra en nuestros estudios, es nuestra primera invitada y antes de salir al aire le comentaba la información que teníamos sobre el vuelo y ella me decía que no tiene todos los detalles pero entiende que las coordinaciones corren por cuenta de Fiscalía y Policía en cualquier caso. ¿Tiene usted sí la confirmación de que la llegada es el domingo, doctora Carrión? Tengo entendido que sí, que el señor Toledo estará acá en las próximas horas, entiendo que es un vuelo de la mañana el día domingo, como le decía no tengo el detalle exacto del vuelo ni cómo se están terminando de hacer las coordinaciones entre las autoridades de Estados Unidos y las autoridades peruanas, pero lo que sí tenía entendido es que viene un vuelo comercial. Sí, parecería que es el LATAM 535 que parte de Los Ángeles, habría simplemente que esperar a que este plan no cambie, porque como advierten nuestras fuentes, por cuestiones de seguridad podría haber un cambio de último minuto. Ahora, él viene acompañado por alguaciles de los Estados Unidos, por los U.S. Marshall, correcto, que son los policías federales de los Estados Unidos. ¿Esto es algo habitual en un proceso de extradición? No es algo habitual, pero es algo que sí podría darse dentro del protocolo, o sea, las autoridades del país requiriente pueden viajar a trasladar a la persona que está siendo extraditada, pero también las autoridades del país requiriente podrían, con su propia policía, en este caso los U.S. Marshall, ponerlo a disposición de las autoridades del país requiriente. Entonces, no es lo habitual, pero es algo que podría darse también, como en este caso, que creo que por la inmediatez y por la seguridad, digamos, para que el señor Toledo se ha trasladado a nuestro país, es que finalmente se ha decidido que sea de esa manera. Claro, desde que se conoció el escándalo Lava Yato allá por 2016 y se empezó a entender cómo Odebrecht manejaba, digamos, sus tentáculos en toda América Latina, el caso de Alejandro Toledo se fue poco a poco convirtiendo en un caso emblemático, emblemático porque la manera de recibir el soborno fue prácticamente evidenciada, es un caso redondo, usted incluso ha dicho hace poco nada más que es un caso sólido el que tiene la fiscalía, probablemente el más sólido. Esto supone que Toledo podría pasar hasta 25 años en prisión. Para un hombre de 70 y pico, esto es prácticamente condenarlo a una cadena perpetua. Bueno, la fiscalía lo ha acusado a 20 años con 6 meses, por los delitos de colusión agravada y lavado de activos, que son hechos graves, obviamente, respecto a estos delitos. Y efectivamente, el caso del proyecto interoceánica, el que tiene a su cargo el doctor José Domingo Pérez, es uno de los más solventes, digo, porque tiene la información de los colaboradores de Odebrecht y el señor Maiman, y varios colaboradores de Odebrecht, que no solamente han dicho o han narrado cómo se produjo esta concertación y este pacto del soborno, sino que además han documentado con información y con documento, valga la redundancia, cada dicho que han aportado a la investigación. Entonces, tenemos, por ejemplo, la ruta del dinero, tenemos una pericia, digamos. Tenemos una lista de cuentas, los depósitos que se hicieron. De las transferencias y la ruta, porque Odebrecht, recordemos, deposita en las cuentas de las empresas del señor Maiman, primero Merhalf, después hay dos empresas más del señor Maiman, y terminan en la cuenta de confiado, estos 30 millones de dólares, que hay una pericia dentro del caso interoceánica que indica cuál ha sido esa ruta y esas transferencias. Y finalmente Maiman confiesa. Y Maiman confiesa y dice que sí. Y admite que esos depósitos venían de este soborno, digamos, en partes, en cuotas se iban depositando. Y, bueno, Maiman ya no está entre nosotros, falleció, pero entregó la información que ha corroborado el fiscal. No solamente entregó la información cuando se sometió a la colaboración eficaz, información además que fue corroborada dentro del proceso de colaboración eficaz, sino que luego, cuando ya se aprobó su sentencia de colaboración, él brindó una declaración a título de prueba anticipada, que es como una prueba, como si se diera en un juicio, si se le examina en un juicio, casualmente por sus condiciones de salud, es una figura que permite el código y el fiscal lo solicitó y el juez, con el señor Carguancho, lo aceptó. Y se le tomó lo que se denomina su declaración bajo la prueba anticipada. Con todas las garantías del debido proceso, lo interrogaron toda la defensa de los investigados del caso. Y esa prueba anticipada, donde él finalmente corrobó y confirma esta ruta del dinero y que él ofreció sus cuentas de las empresas para que sea depositada ahí el dinero del soborno, finalmente es información que obra en el proceso, ya como prueba anticipada también del propio caso. De acuerdo. Le agradezco, doctora, que haya estado con nosotros esta noche. ¿Cuánto asiente la reparación civil por el caso interseánica? La reparación civil que nosotros hemos solicitado es de 1.800 millones de soles y 400 millones de dólares contra todos los investigados del caso, acusados. La reparación solidaria. Y las empresas también que están vinculadas a este proyecto. Muy bien. Muy amable por estar con nosotros en esta edición especial del programa. Vamos a...